hola gente de youtube como están espero que se me vean bien mi nombre es tupido montan y estoy muy pero muy feliz porque adivinen qué hoy es mi cumpleaños a la gente le tengo que decir que en la isla aún no es mi cumpleaños mi cumpleaños está el 28 de junio obviamente pues aún falta un buen tiempo así que obviamente mi familia me va a hacer una fiesta de no cumpleaños obviamente es una fiesta de no cumpleaños obviamente gente de tengo que decir que estaba sin afecto un poquito pequeña obviamente pero no va a ser muy pequeña como además fiesta pero sí va a ser un poquito pequeñas porque vemos ustedes saben que nosotros estamos en cuarentena y no podemos salir para nada de nuestra casa obviamente así que obviamente voy a mostrar cómo es mi cumpleaños obviamente en cuarentena bueno ustedes ya vieron el anterior vídeo que yo hice de mi cumpleaños en cuarentena así que una gente les quiero decir que ustedes van a estar acompañándome en este día tan pero tan especial obviamente y esperemos que les guste este video y ya comenta bueno gente ya estamos y ya terminamos de decorar para la fiesta así que bueno gente les voy a enseñar como quedó la decoración así que bueno gente ya vamos a trabajar y ya vamos unos momentos después aquí están las piñatas aquí están los demás puntos de muerta que son alcantías y aquí están los demás bueno gente le tengo que decir que te escuchan un poco extraño la voz de mi vídeo que obviamente mi coco no sirve muy bien ah 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 y aquí está mi mamita mi mamita mi mamita y aquí está mi plima y mi carlina y ahora Vean Ah, hay mi esquina que dan Es una esquina Aquí están mi tía y mi prima Y mi primo que dan Mi primo y la otra es mi cabrina ¿Y dónde está? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Bueno gente, también me tienen que tomar las gelatinas que también me hicieron, obviamente Estas son las gelatinas Buenas noches 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 y la tija siempre está en la muerte y la tija es la tija, toda la tija, toda la tija y la tija es la tija, toda la tija y la tija es la tija ¡No! ¡No! Bueno, no, 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 no. ¡Buena gente, estoy aquí con mi hermano оттoupelderos hola tipos fanáticos como estan? les dijiste que les hemos invitado mucho en esta fiesta obviamente porque en esta fiesta esta obviamente en esta fiesta es temática es la serie que les gusta mucho ya que éramos pequeños y aún les sigue gustando obviamente y bueno gente ya vamos a empezar con las piñatas y ahorita vuelvemos 6 horas más tarde bueno gente ya terminamos con los pelas las piñatas obviamente no les puedo grabar Kati nada de las piñatas obviamente pero si les voy a grabar cuando pasamos el patrillo ya vamos a regalarlo ya volvemos 2 horas después 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 2 minutos 3 31 entres la ¡Bravo! No me gusta el pantalón. ¡No me gusta el pantalón! Y el tenis. Y esta es suena. Y una gorra. Y el tenis. ¡Pasabra! 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 ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Son tres. ¡Camisas! ¡Bien! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ok! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yel! ¡Bien! ¡Papá! 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 ¡Gensel! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nosan! ¡Deñamos! ¡No veas! ¡Lila! ¡Lila! Lila! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Otro dos por el mismo Tres ¡Déjate! ¡Ay! ¡Apúmete a primero! ¡Pasete el cuchu! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Ay Dios! ¡No me llamo! ¡Para que se lo cambien y piensen que es la final! ¡Vamos atrás! ¿Qué? ¡Ya! ¡Faltaba uno! ¡No me llamo! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Para que se adquiere a mi Guau! ¡Ay! ¡Para que se adquiere a mi Guau! ¡No me llamo! ¡Para que se adquiere a mi Guau! ¡No! ¡Ahhh! Bueno gente le quito que ya terminamos de abrir todos los netos legales, gente si quieres que les haga un haul de los legales que me dejamos por mi cumpleaños, gente ponganme en el comentario y yo con mucho gusto lo voy a hacer, así que gente ya vamos con lo del pastel, así que vamos a ella la compañía que me dejamos y yo, ya no vamos a irnos, de la venta se me dio ¡Vamos! 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 ¡Que nos pasen! ¡Que nos pasen! ¡Que nos pasen! ¡Que nos pasen! ¿Se dice que tienen eso? ¿Se dice que tienen eso? ¿Se dice que no va a pasar primero? ¿Apa, no va a pasar? No, en serio, niños no los empujan, ¿eh? ¡Que nos pasen! No, en serio, es lo que tu digas ¡No, en serio! ¡Uy, Dios mío, de lo que tu digas! ¿Este pasen? Pasa, pasa ¡Ay, no! No, en serio... Fíjense, fíjense, fíjense Fíjense, fíjense, fíjense ¿A dónde la envía más? Fíjense ¿Quiere? ¡Que le muelas! ¡Que le muelas! Bueno gente ya tengo que decir que ya acabo la fiesta y estuvo muy divertida obviamente pero voy a asegurar que este fue una fiesta muy pero muy divertida y se lo tengo en la cajita recomendando cual parte del video porque les gusto a mas gente asi que bueno gente ya ahorita volvemos Bueno gente espero que te guste mucho si te estimo este video y si te fijas mas diferentes te creas en la mi canal que estupido andan dale a la botella y te quites en medio de las aplicaciones y tambien lo estimo por mucho mas este video para que mi canal tiene que atender con muchisimo amor y muchisimo cariño y tambien lo quiero decir obviamente que no importe si estamos en cuarentena obviamente ustedes tratan de pasársela muy bien en el dia muy pero muy especial de ustedes obviamente tratan de pasársela muy bien y tratan de ver las cosas positivas osea obviamente las cosas buenas de estar con la familia y los amigos obviamente y le agradezco a ustedes por haber que lo estar conmigo en este dia tan pero tan especial obviamente fue un dia muy divertido para mi obviamente aunque obviamente no fue algo tan grande a la realidad fue algo muy pequeñito pero lo que importa que este mi familia y todos mis familiares y toda la gente que yo quiero tener mi fiesta obviamente No importa los regalos Lo que importa es que estés Feliz y que te divirtas Muchísimo con la gente que te quiere Y traerme obviamente Yo me divertí muchísimo en este día Muy pero muy especial y espero que ustedes también Te hayan divertido en el día muy pero muy especial De ustedes, o sea en el cumpleaños de ustedes Y espero que también te hayan divertido Con este video obviamente Así que bien gente espero que les guste mucho Este video Yo soy tu opinión y les voy a hacer muchísimos Pero muchísimos retos Lo quiero mucho, gracias Adiós